oyendo ya en Paseo de la Reforma. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, el reporte aquí desde lo que es la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, en donde ya empiezan a llegar los diferentes contingentes que han integrado más de 60 organizaciones para participar en este evento por la diversidad sexual. En este lugar, pues, se lleva ya a cabo un festival artístico en el que se tiene la participación de artistas, grupos musicales, y todo esto aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde, pues, las autoridades esperan contar con la participación de más de 500 mil personas, que sería romper el récord que se tuvo en la edición del año anterior. En esta ocasión, en esta 45 marcha que se realiza por este motivo, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pues, ya se tiene la llegada de todos estos contingentes que marcharon sobre el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, lo que es el Eje Central, Lázaro Cárdenas, y por la calle de 5 de Mayo, han llegado aquí a lo que es la Plaza de la Constitución. En este lugar, pues, precisamente por toda esta cantidad de gente, ya ha desplegado el operativo, no solamente de seguridad, sino de atención, y también de apoyo a todas estas personas, con puntos de hidratación, servicios médicos, así como del servicio de Locatel, en este punto, la Plaza de la Constitución, del centro de la Ciudad de México. Lo que tenemos en este momento, Manuel, en este punto, en lo que es el centro de la capital del país. Oye, además, ahora sí que, de pura curiosidad, ¿a qué hora crees que termine, entonces, todo este festival ya ahí en el Zócalo? Siguemos pendientes, Manuel, en este punto, pues, continuarán toda esta presentación, no solamente en este escenario que se tiene aquí junto, sino en otro más que se ha instalado del lado de la Catedral Metropolitana, con lo que se espera, pues, todavía hasta las 18 horas, las actividades en este punto del centro de la Ciudad de México, Manuel. Buenísimo, gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. Ay, creo que haciendo milagros nos escucha, ¿verdad? A penitas. A penitas, ¿sabes? A penitas, ¿sabes?